Yo hago el mismo sueño todos los días. Descubre este impresionante piso en la prestigiosa calle Doctor Esquerdo. Una joya de 90 metros cuadrados que te cautivará desde el primer instante. En su interior, encontrarás dos habitaciones con armarios empotrados, diseñadas para brindarte el máximo confort y organización. El luminoso salón comedor, equipado con aire acondicionado, se abre a una encantadora terraza acristalada. El espacio perfecto para disfrutar de momentos inolvidables en compañía de tus seres queridos. La cocina, amplia y funcional, cuenta con una acogedora zona de desayuno y acceso a un tendedero, ideal para tus labores diarias. Ubicado en una altura privilegiada, el sexto piso ofrece unas vistas impresionantes, brindándote un paisaje único que te enamorará día tras día. Con orientación suroeste, disfrutarás de una luminosidad excepcional y una agradable temperatura durante todo el año. Además, el edificio cuenta con un portal señorial que incluye tres ascensores y un servicio de portería, garantizando tu comodidad y seguridad en todo momento. ¡Gracias!